Por quererte mujer, con tu alto anhelo Mi afán de adorarte como a Dios Ahora soy infeliz y el mismo cielo Puso el mundo de olvido entre los dos Lloro, me arrodillo, canto y rezo A mi Cristo que me tiene que juzgar Para ver si por medio de todo esto Va con ángel que me venga a consolar Aunque el pecho de tierra me ataladre Mi madre, esta pena terrible tan atroz Yo tendré de querer como mi madre Y a la vez adorarte como a Dios Lloro, me arrodillo, canto y rezo Hasta el Cristo que me tiene que juzgar Para ver si por medio de todo esto Manda un ángel que me venga a consolar Manda un ángel, canto y rezo Manda un ángel, canto y rezo